Queremos contarte algo. En Ecuador, aquí, en el centro del continente americano, la posibilidad de comunicar en un medio de comunicación está concentrada en muy pocas manos. La historia única es posicionada de forma masiva y sin posibilidad de reclamo. Muy pocas voces pueden hablar y contar sus propias historias. Los medios dependen de poderes, económicos, políticos o religiosos. En este mismo país, en 2010, nació un nuevo medio de comunicación digital. Un medio que narra las historias que otros deciden callar. Un medio que está presente cuando más lo necesitas. Que incomoda a los poderes que buscan el silencio. Que se construye con muchas voces. Somos Huambra, medio comunitario, y hoy queremos contar contigo. Sé parte de nuestra comunidad. Con tu apoyo, seguiremos contando las otras historias. Por un periodismo y una comunicación que siente y piensa diferente. Huambra, medio comunitario.